El MVP, ahí está Chelsea, vamos, vamos al resumen, Charlie Levy, de este encuentro que empezaba candente en la primera entrada, donde Tijuana también tomaba la delantera. Otra vez por segunda noche consecutiva, el equipo fronterizo se va arriba en el score, ante los picheos de Braulio Torres Pérez, luego esta revisión de la jugada, y bueno, este batazo profundo que Rendón se hace cargo, los Olmecas de Tabasco tratando de venir de atrás, y en este segundo capítulo hay cosas interesantes. Exactamente, aquí está rápidamente este disparo a la tercera para poder fuera al corredor de Tijuana, fue importante ese out, en ese gran tiro del niño Eras, ahí estaba el roletazo a la tercera base y no pasaba nada, vamos a caminar a la tercera entrada, Isaac Rodríguez le tira después de estar arriba en la cuenta, aquí está Batquebrado, ahí está en la segunda para Félix, aquí venía Roel Santos, con este callonazo entre dos, hasta el fondo del parque, Piña estaba en las bases, doblaba por tercera, anotaba y Roel se apuntaba a triple, y con este imparable los Olmecas de Jesse Castillo se pudieran adelante dos a una. Aquí estamos en el cuarto capítulo, amables amigos, aquí está Braulio ejerciendo dominio, este tremendo lance de Eras, que fue factor determinante con esta tremenda atrapada también, y ese infil hit en la parte baja del noveno capítulo, recordará Zilán Berman para alertar, para mandar arriba al equipo de los Olmecas de Tabasco, prácticamente arengando estos tremendos lances defensivos. Sí, esta fue una gran jugada por parte de Atondo, combinada con Carrión y Jesse Castillo, el ediciar para la doble matanza, aquí le tiraba a Roel, se iba en blanco, chocolate, llegaba el sexto rollo para Braulio, aquí conectaba lejos por el central Fénix Pérez, el líder de cuadrangulares de la Liga Mexicana, señores, con esto se empataba el juego. Y así llegó prácticamente... La jugada de la suerte. Así es, hay dos jugadas determinantes en este partido, la que vamos a ver de manera posterior en el fondo del noveno capítulo, irán esa base por bolas intencional que se convierte en la carrera del empate para los Olmecas. Lo intentaban, lo intentaban los toros, pero también los Olmecas de Tabasco, con este bastazo, esa línea, la segunda base, Piña, correctaba el jardín derecho, pero allá lo estaba velando Nick Williams. Vamos, entrada, la octava entrada, y este bombazo sobre Derrick Love, que parecía, parecía ahí, tomaba ventaja de una, pero los toros con este bastazo hasta el fondo del derecho, anotaban otra, ponían out and home, también importante, Charlie, tomaban dos de ventaja. Parecía difícil para el equipo de los Olmecas de Tabasco, pero todavía vendría la parte baja del noveno capítulo, aquí estamos viendo las acciones cuando Mario Morales trabaja en el capítulo número 9, con esta gran jugada defensiva también de Carrión, y después termina resolviendo para no permitir. Aquí está el toque de bola, este infil hit abre la puerta para el ataque de los Olmecas de Tabasco, tremendo turno de atondo, la pelota al rincón, y coloca corredores en segunda y en tercera, y aquí está desafortunada jugada para el equipo de los toros de Tijuana, pasaporteando de manera intencional al emergente Rivera. Y venía Raúl Santos, con este bastazo al jardín central, señores, decía, buenas noches, vámonos a casita, anotaba la carrera de la victoria a tondo, vaya triunfo de los Olmecas de Tabasco. Esta es la...